Hola, bienvenidos a este espacio de Bienestar Estudiantil. Mi nombre es Daniel Rivera y el día de hoy compartiré con todos ustedes un pequeño video tutorial con dos pasos de salsa al estilo careño. Acompáñenme. Nuestro primer paso se llama la clave. Consiste, vamos a iniciar con pie derecha haciendo una jalada y pie izquierdo va a avanzar hacia adelante en diagonal. Pie derecho cruza atrás, izquierdo pica y sale. Derecho vuelve atrás al punto cero en diagonal, izquierdo cierra picando e igual. Listo. Bracitos, polio cerrado y se va nuevamente. Sale de nuevo. Una vez más. Si ya tienes este primer paso de la clave, vamos con nuestro segundo paso. Este se llama punta-talón. Consiste en marcar punta, cerrada, la rodilla va hacia el centro de mi eje, talón, por fuera, proyecto la cadera y el cuerpo hacia el mismo lado y cruzo. Descargo el peso, punta, talón, cruzo, punta, talón, y cruzo. ¿Listo? Para que este paso se vea mucho mejor, le metemos un repique. ¿Qué es un repique? Un cha-cha-chan del centro. Un, dos, tres, cha-cha-chan. Un, dos, tres, cha-cha-chan. Punta cerrada, talón hacia afuera, cruzo, descargo el peso. Punta cerrada, talón, cruzo, descargo el peso. Con cha-cha-chan o con repique. Muy bien. ¿Qué tal si no se nos ha dado a esta visita? Para que nada. Ahora, un patalón. Un, dos, tres, cha-chan.